¿Qué es para mí el amor? Para mí el amor es una decisión, no es un sentimiento. Los sentimientos son pasajeros. Creo que hoy en día nos está matando la definición de amor que tenemos. Porque entonces le preguntamos a la emoción, ¿será que todavía sentís amor? Y la frase típica es, ¡ay, es que ya no siento amor! Mi capacidad de amor se extinguió. No sé, es que, ¡ay, yo miro y ya no siento nada! Pero es que los sentimientos son cambiantes. No podemos estar contentos todos los días, ni tristes todos los días. Si el amor fuera un sentimiento, ¡hoy te quiero, mañana no te quiero! El amor no es un sentimiento. El amor es una opción. El amor es decidirse por alguien. El amor es comprometerse. El amor cuesta y por eso, cuando amo, te aguanto, te cargo, te sobrellevo, como dice San Pablo. San Pablo cuando habla del amor dice, ¡sobrellévense unos a otros! Como si el amor fuera soportarnos. Y sí, aunque suene muy feo, el amor es eso, es soportarnos. Como una madre soporta las altanerías, los desplantes, los errores de su hijo, y no importa cuántos desplantes tenga, lo sigue queriendo, porque hace años tomó la decisión de amarlo, y es una decisión que no deja, que no se deja, que no cambia. Amar es decidirse, y es decidirse para siempre. Lo que no puede ser para siempre, no es amor. ¿Y qué es la amistad para usted, padre, que tengo entendido? Se ve todos los partidos, o los que puede, del Real Madrid, en solidaridad con su gran amigo, el padre Carlos Retama. ¡Ay, no! No digas eso porque me mata. Él es hincha, el Atlético de Madrid. Y entonces vive bravo porque a mí me gusta el Real Madrid. Y me dice, Juan, yo sé que tú eres un espía. Y yo le digo, ¿cómo se te ocurre? ¡Viva el glorioso Atlético de Madrid! Y me toca celebrar el gol por lo bajito. ¡Viva Raulito! Metió bien el gol. No hay nada más grande que la amistad. Y la vida me ha regalado amigos maravillosos. La mayor parte de esos amigos dentro de la comunidad. Más que hermanos, son amigos. A veces se dice la frase al revés, pero no, yo lo diría así. Son hermanos porque la vida los puso ahí, pero muchos de ellos han sido verdaderos amigos del alma. Esos amigos del alma con los que uno se juega la existencia. Y se juega la existencia en el punto más alto, que era el que decía San Ignacio de Loyola. Ser amigos en el Señor. Se juega uno la existencia con el amigo para buscar juntos el rostro de Dios. ¿Y Jesús para ustedes el amigo o el amor-amor? Jesús para mí es el amor-amor. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como siervo huiste habiendo merido, salí tras ti clamando y eras ido. Pastores, los que fueres, allá por las majadas al otero, si por ventura viéredes aquel que yo más quiero, decidle que adolesco, pena y muero. Padre Juan Jaime Escobar, hablemos de cosas que lo entristecen. ¿Por qué a usted lo afectó tanto hace algunos años la muerte de una empleada doméstica de su casa y más adelante la del alcalde de La Concha, que también era amigo suyo, como de las cosas que más lo han afectado en su vida? Bueno, sobre todo por el carácter violento que tuvieron esas muertes. Porque eran un signo del dolor de Colombia, porque eran un signo de esa muerte sombra, esa muerte fantasma que se cierne sobre la gente buena, que trunca vidas buenas. No es la muerte en la cama después de los años de espera. No es la muerte como consecuencia lógica de toda una vida en la que la persona desplegó sus potencialidades. Es la muerte injusta, es la muerte contra todo sentido. Es la muerte incluso blasfema, porque es la muerte que cambia los planes de Dios. Es la muerte que se enfrenta contra lo que Dios soñaba para una persona. Y por eso quizá duele tanto. Y por eso quizá en esos momentos lo que uno puede hacer es pedirle a Dios que así como con su hijito, él metió la mano en la historia y lo resucitó, también con tantos muertos de la injusticia, él meta la mano en la historia y nos regale la resurrección.